De la vertiente y de los compañeros de la 424, con quienes vamos juntos, porque la lista es 77-424, y en realidad contenta, y en lo personal muy contenta, porque creo que hacemos un pequeño aporte para que el Frente triunfe en octubre. O sea, cada sector hace ese esfuerzo que implica para todos, la militancia, el reparto de listas luego, y toda la tarea previa, evidentemente. Obviamente, significa que vamos hacia un nuevo gobierno de Frente Amplio, y eso es evidente que nos da mucha alegría. Y bueno, esperamos que esta lista que estamos presentando también tenga una buena votación, porque evidentemente nos parece que hacemos, también en la interna, también en lo que fue en el Parlamento, hicimos un aporte, y que es importante que se esté en esos ámbitos, porque son los lugares de decisión. En realidad, siempre digo que estoy en política, porque un día me di cuenta de que si a una le preocupa lo que pasa con la gente, tiene que estar en los lugares que se deciden los temas que afectan a la gente. Entonces, bueno, en ese sentido es que hemos caminado, y vamos a seguir caminando en esa senda. Sí, creo que fue sorpresa para todos el momento que Yamandú eligió. En realidad, comparto esto de que, evidentemente, siempre hemos sido y tenemos una actitud de un arraigo muy fuerte a la democracia, y que lo que el pueblo esté resolviendo, evidentemente, que va a seguirse, y es lo que dijo un poco Odone. En realidad, sabemos, no tengo trato con él, sabemos que es un economista que tiene una historia de trabajo en diferentes ámbitos, y más que nada, nosotros confiamos en nuestro programa. Nosotros confiamos en que, en realidad, sea quien sea el ministro de Economía, sea quien sea el presidente de la República del Frente Amplio, en todas las ocasiones lo que tiene que atenerse es al programa que fue elaborado con tantas cabezas y tanto aporte de miles de compañeros en todo el país y, a su vez, ratificado por un congreso del Frente Amplio, luego mostrado en más aterrizado recientemente en Colonia. En realidad, a eso es a lo que debemos ir y pensar los Frente Amplistas y la Frente Amplista. Quien sea el ministro va a tener que atenerse y vamos a tener que exigir que lo que se cumpla sea nuestro programa, porque esa también es una tarea de la militancia, de Frente Amplista de a pie, bueno, estar, mirar, controlar, exigir, exigir, y eso, el participar es muy importante también para nuestra fuerza política.